Muy buenas noches para todos, estamos en la serie de PASCO viendo la primera ronda del abierto de Chennai en la segunda categoría de circuito tenis Ernesto Ederi se enfrenta con Mario Fernández en la cancha número 4 del complejo de PASCO Repetimos, primera ronda del abierto de Chennai, segunda categoría de circuito tenis Ernesto Ederi en pantalla, Mario Fernández del otro lado de la red Buscan el lugar en la siguiente ronda del torneo Pasa cada rosto, 40 iguales, el saque dan la paja y pasa, tendrá dos más El saque ahora queda en la red El segundo con mucha costa, ahora que devuelve el liviano Pasa reduce el ataque, la pelota queda en la red Breakpoint para Mario Fernández El segundo saque con Mitro Fosca, Mario que contragolpea y consigue el quiebre Estamos en la sede de PASCO con la primera ronda de Chennai En la segunda categoría de circuito tenis, Ernesto Ederi enfrentándose a Mario Fernández Ataca con la derecha Ernesto, ahora busca el paralelo Mario que busca el contragolpe, la pelota queda en la red Y el sacará 0.15 Fernández El primer saque de Mario en la red Y Ernesto que se mete en el campo ahora para la devolución Gran ataque de Mario Fernández, 15 iguales ahora Otra vez El paralelo invertido Ernesto, la pelota queda en la red 30.15 sacará a Mario Llega bien plantado Ernesto Tras el drop de Mario Ernesto que no puede con el revés 40.15 sacará a Mario Fernández Gran saque de Mario ahora, buena devolución de Ernesto Pega bien de derecha tratando de abrirle a su rival La pelota le juega una mala pasada a Ernesto Game para Mario, nos despedimos desde la sede de PASCO Con la primera ronda del abierto de Chennai En la segunda categoría de circuito tenis Ernesto Edelí enfrentándose a Mario Fernández En la cancha número 4 de PASCO Un saludo de Thunder Paint No Un saludo de Metropolitan